Nosotros somos de Afer y estamos queriendo armar la bandera más larga acá de Formosa para el 25 de mayo que se hace la caravana acá y pedimos la colaboración de todos los hinchas de River por favor si es que pueden donarnos tela Irene Estela nos hizo una promo de 13 pesos al metro así que si por favor los que quieren colaborar y formar parte de esta agrupación y armar este hermoso evento que se va a hacer vaya Irene Estela y los puede donar en España 15.75 de 4 a 8 Gastón, es decir que puede donar efectivo, ¿cómo puede hacer? La gente puede donar en efectivo o puede ir a comprar la tela tarfeta ahí en Irene que está a 13 pesos el metro y nos puede acercar cuando nosotros nos juntamos a ver los partidos en los fines de semana o si no, bueno, ahí España 15.75 de 16 a 20 esperamos para recibir la bandera ahí donde vamos a estar cosiéndola ¿Cómo van a hacer para coserla justamente? ¿Hay una persona que se va a encargar? Sí, sí, tenemos un grupo de gente que se encarga de coser la bandera de confeccionarla para que sea segura, resistente, para que se pueda trasladar porque la idea es armar una bandera de 100 metros mínimo para hacer una caravana de los 113 años del cumpleaños de River ¿Y cómo está la gente, la hinchada de River? ¿Está colaborando? ¿Se está enterando? Sí, estamos publicando mediante el Facebook y también aquellos que se acerquen para mirar el partido y ahí también nos informaremos más y que vengan las puertas abiertas ¿Hasta cuándo tiene tiempo justamente de colaborar? Sí, yo creo que tendrán tiempo hasta una semana y media, dos semanas antes del 25 de mayo para lo que es traer las telas, digamos por un tema de tiempo más que nada porque lo que no queremos es que caigan todas las telas, viste llegando a la fecha y no va a dar el tiempo para coser por eso queremos promocionar cuanto antes esto para que puedan acercar ahora con tiempo, con anticipación para poder hacerlo bien, viste, tranquilo ¿Es la primera vez que se hace en Formosa esto? ¿Y lo de la tela? Sí, lo de la bandera, sí, yo creo que sí ¿Cómo van a ser ese día? ¿Va a haber una caravana? ¿En qué horario están preparando? Eso informaremos más adelante mediante el Facebook el lugar y la hora Bueno, contento, hincha de re... Bueno, contento, hincha de re... No, 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 no Gracias.